Gracias por todo lo que nos da Señor Todas las cosas son tuyas Todo te lo debo a ti Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a Él Si en mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él A Cristo Jesús Si en mi aliento Dios no fuera el viento Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa y mi casa y mi familia Mi casa y mi familia y todas Todas las canciones Todo se lo debo a Él 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 Gracias.